El Gobierno Municipal de León, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato, entregó un equipo para 44 unidades de producción pecuaria en 27 comunidades con una inversión de $2.325.000. Este 2021 seguirán los apoyos para sembrar trabajo y cosechar bienestar para las familias del campo, expresó el alcalde Héctor López Santillana. Es un sector esencial que ha sabido trabajar sin tregua, como ya lo decíamos, para abastecer los alimentos. Es muy importante reconocer que muchos ganaderos resultaron afectados, pero nunca se rindieron. El campo resiste, el campo sigue y seguirá produciendo futuro. Por eso es que somos optimistas de que vienen tiempos mejores. Optimistas porque tenemos la oportunidad de ser testigos, de ver ese esfuerzo que juntos hemos venido realizando todas nuestras unidades de producción pecuarias. Y de ahí entonces es en donde se viene la afirmación de que somos un gobierno con una política humanista, donde lo que buscamos es el fortalecimiento de las personas y de las familias. El primer edil reprochó a la federación por el retraso en el pago a productores lecheros y refrendó su compromiso para trabajar por las familias que viven en el campo. Mientras la federación desaparece programas de productividad y de transferencia de tecnología, aquí en Guanajuato, aquí en León, sí le apostamos. Y como un ejemplo claro, Liconza ha dejado a la buena de Dios a miles de familias en todo el país por la falta de pago a productores lecheros. Debido a una política mal planeada, pero sobre todo a una falta de sensibilidad y empatía con los más vulnerables. Se daña al mismo tiempo a los productores lecheros, como también se interrumpe el abastecimiento a las familias más vulnerables. Por eso es importante decirlo y decirlo con mucha puntualidad. Estas familias viven al día y nos han externado su preocupación porque el retraso del pago no es de unos días, es de varias semanas. Los beneficiarios recibieron molinos agrícolas, molinos ganaderos, ordeñadora, mezcladores, echaderos, remolques, cama baja, remolques ganaderos, remolques hidráulicos, básculas ganaderas, prensas ganaderas, entre otros. TV4 Noticias.